Productores de León se mantienen positivos ante el adelanto del invierno, por lo que esperan buenas cosechas. Entre mayo, finales de mayo, el año pasado empezó a llover en junio, entonces lo que son cultivos perennes, frutales, todo eso les está cayendo perfecto, lo que es la ganadería excelente. Y lo que van a sembrar de primera todavía no es tiempo para sembrar. Brotes de plagas todavía no han habido, pero lo más seguro es que con esas alteraciones así siempre hay un brote de un complejo. En cuanto a las plagas, aseguran que por el momento se mantienen controladas, pero que sí se espera que al momento de mayor intensidad de lluvias puedan generarse algunas propias de la temporada. Las plagas van a existir lo que ha existido siempre, pues lo que se llama las plagas endémicas, que son las plagas que siempre existen aquí en el país, pero ellas se van a presentar a medida que se presenten los cultivos. Si son cultivos perennes, hay plagas que se disparan en los tiempos secos y las enfermedades se disparan cuando hay mucha lluvia. En este momento prácticamente no hay problemas de plagas, no hay, pero probablemente si hace pared del invierno, dentro de unos 15 días, sí van a haber insectos, pero no ocasionando un daño específico, sino que de forma generalizada a las plantas silvestres. Hay una explosión de insectos, pues al caer la primera lluvia hay una explosión de insectos de toda la especie que hay nativos aquí en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.